de la inflación en México. Salieron los datos de la inflación en México. Manuel Somoza, ¿Tienes detalles de esto? Gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buen días, sí. Salió la inflación de la primera quercena del mes de marzo en cero punto cincuenta y uno, bastante más arriba de lo que se esperaba, y esto hace que la inflación últimos doce meses, después de varios meses, esté ahora sí arriba del cuatro por ciento, quedó en el cuatro punto doce por ciento. Esto no es una buena noticia, porque además, bueno, mañana Banco de México va a decidir qué hace con las tasas de interés, y a mí me parece que con este mal dato de la inflación, a lo mejor Banco de México ya no se atreve a bajar ese cuartito de punto que se pensaba podría bajar mañana de cuatro a tres punto setenta y cinco. Sí. Yo creo que podría ser una una pausa. Además, que el tipo de cambio por diversos factores también está presionado, pero sobre niveles de veinte setenta y cinco, ¿no? Entonces, este sí, no fue hasta una una buena noticia. Lo que sí ha sido una buena noticia es que el rendimiento de los bonos a diez años en Estados Unidos, que llegó a estar en uno setenta y cinco, y empezó a preocupar mucho, bueno, pues se ha moderado, en el momento actual está en uno punto setenta y cuatro, en la mañana muy temprano estaba en uno punto setenta y dos, sin embargo, yo lo siento más, más tranquilo en ese mercado. Y vemos a las bolsas del mundo, pues, este, en posiciones mixtas, en Estados Unidos, yo creo que van a finalizar todas con números negros, en este momento, nada más estaban ganando los Dow Jones y el restante de la púsa, y una pérdida que se hizo ya muy ligerita en el Nasdaq, para este, para este momento. Claro. En cuanto al peso, yo sigo teniendo la impresión de que se quiere recuperar, y creo que habiendo bajado el rendimiento del bono a largo plazo, podía mejorar la cotización, claro, y está siendo afectado por este fenómeno de contagio en relación a lo que está pasando con la vida turca, pero pues la verdad que lo que pasa en Turquía no tiene mucho que ver con lo que pasa en México, y entonces yo creo que simplemente es un tema de carácter coyuntural. Bueno, pues ahí están los datos, estamos muy atentos al día de mañana, tu comentario, Manuel, como siempre, muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a ti, Caña, muy bueno. Buenos días. Igual. Gracias.